Determina la suma parcial. Tenemos la suma del cuadrado de la cantidad 2-3i de i es igual a 1 a 60. Para determinar la suma parcial usando las fórmulas de suma que se muestran aquí a la derecha, primero tenemos que cuadrar 2-3i. Vamos a seguir y mostrar el trabajo a continuación. El cuadrado de 2-3i es igual a dos factores de 2-3i. Y al multiplicar dos binomios, siempre tenemos cuatro productos. Uno, dos, tres y cuatro. Dos por dos es igual a cuatro. Y luego tenemos dos veces un 3i negativo, que es igual a 6i negativo, lo que nos da menos 6i. Y luego tenemos 3i negativo dos veces, que también es 6i negativo, dándonos otro menos 6i. Y luego tenemos 3i negativo tres veces negativo 3i, que es positivo 9i al cuadrado, lo que nos da más 9i al cuadrado. Combinando términos similares tenemos 4-12i más 9i al cuadrado. Lo que significa que podemos escribir la suma como la suma de 4-12i más 9i al cuadrado. De i es igual a 1 a 60. Y ahora escribamos esta suma parcial como una diferencia de tres sumas parciales. Esto es igual a la suma de 4 de i es igual a 1 a 60, menos la suma de 12i. De i es igual a 1 a 60. Y finalmente, más la suma de 9i al cuadrado. De i es igual a 1 a 60. Y ahora mirando estas fórmulas de suma, tenemos una fórmula para la suma de una constante, la suma de i y la suma de i al cuadrado, lo que significa que tendremos que factorizar el 12 aquí y el 9 aquí. Entonces, esto es igual a la suma de 4 de i es igual a 1 a 60, luego factorizando el 12, tenemos menos 12 veces la suma de i de i es igual a 1 a 60. Y luego factorizando los 9 aquí, tenemos más 9 veces la suma de i al cuadrado de i es igual a 1 a 60. Y observe todas estas sumas y el límite superior del índice es 60. Entonces, aplicando las fórmulas de suma, la suma de 4 de i es igual a 1 a 60 es igual a c por n, donde c es igual a 4. Lo que nos da 4 veces 60 menos 12 veces la suma de i de i es igual a 1 a 60, y la suma de i de i es igual a 1 a n. Es igual a n veces la cantidad n más 1 dividido por 2, en nuestro caso n es 60, entonces esto nos da 12 veces 60 veces 60 más 1, o 61 dividido por 2. Y luego tenemos más 9 veces la suma de i al cuadrado de i es igual a 1 a 60, donde la suma de i al cuadrado es igual a n veces la cantidad n más 1, multiplicado por la cantidad 2n más 1 dividido entre 6, lo que nos da 9 veces 60, multiplicado por n más 1 es 61. Multiplicado por 2n más 1, donde n es 60, 2 veces 60 más 1 es 121, y todo esto se divide por 6. Y ahora necesitamos simplificar. 4 veces 60 es igual a 240. Menos, simplificando aquí, 60 dividido entre 2 es igual a 30. Lo que nos da 12 veces 30 veces 61, y luego tenemos más, simplificando aquí, 60 dividido por 6 es igual a 10. Entonces tenemos 9 veces 10 veces 61 veces 121. Dándonos 240, menos 12 veces 30 veces 61. Es igual a 21.960. Y luego más 9 veces 10 veces 61 veces 121. Es igual a 660 y 4.290. Y finalmente, 240 menos 21.960 más 660 y 4.290. Es igual a 642.570. Espero que hayas encontrado esto útil.